Si las amenazas no valen, ya sabes que toca. Las llaves las tiene él. ¿Y si un cajero activa la alarma, tenemos tiempo? Cinco minutos. Quizá más, hasta que llegue la pasma. ¿Y si todo se va al garite? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio, o nada. ¡Llama al director! ¡Quiero que os quedéis en el suelo! ¿Cómo os mováis? ¡Me lío a tiros! ¿Queréis volver a casa esta noche y abrazar a vuestros hijos, verdad? ¡No os amáis los héroes! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a la cámara! Haré lo que me diga. Que nadie resulte herido. ¿Te sientes bien al cebarte con los indefensos? ¡Me siento rico! Y los indefensos saldrán de una pieza si no hacen ninguna gilipollez. ¿Cuántos guardias hay? Uno. ¿Ha armado? No, no lo sé. Como veo un arma, no lo cuenta. Así que dile que quietecito. Depende de ti. El director está siendo ejemplar. Nos estamos portando de maravilla, ¿verdad que sí, amigo? No te pares. No os saldréis con la cuesta. Ya lo pagaréis. Mejor preocúpate de ti mismo. Si quieres asistir a la graduación de tu hija, mantén las manos donde pueda verlas y dile al guardia que haga lo propio. Recuerda, cuando veamos al guardia, dile que suelte el arma. ¿Entendido? Escúcheme atentamente. Tiene que bajar el... ¡Cuidadlo! ¡Disparadlo! ¡Aquí se ha caído! ¡Tiene que bajar! ¡Tiene que bajar! ¡Encazó! ¡Buscad mejor posición! ¡No vale en la silla! ¡Ah! ¡La llave está en la mesa! ¡Nadie tiene por qué morir! ¡Y menos tú! ¡Ah! 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 Jesús, María y José! ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Vamos! ¡Coge el dinero, hay que irse! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás! ¡Estoy recargando! Lo hemos perdido en el centro. Lo montaremos. ¡No! Agentes, abandonen la búsqueda. Y ahora, al Club Palermo. ¿El de Sam? Sí. Ahora está vacío. Ojos que no ven, corazón. Estaremos cuando mi corazón deje de ir a mil por hora. ¡No! 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 ¡No!